El director del Instituto de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, ha anunciado cambios viales con ocasión de trabajos de repavimentación de la Carrera 28. Tenemos una intervención que para nosotros va a ser muy importante, que es desde la calle 52 hasta la calle 48 sobre la Carrera 28. Esto se va a hacer en los dos sentidos, norte-sur y sur-norte. Esa intervención obviamente va a tener unas repercusiones frente al tema de movilidad y por eso nosotros estamos en esta socialización para que las personas vayan tomando su tiempo para poder ir a sus labores diarias o a sus quehaceres cotidianos. El funcionario ha explicado la forma como se dará el fluido vehicular por esta arteria principal de la ciudad a partir de este miércoles 4 de marzo. Va a estar enfocada desde la calle 52, tomamos la Carrera 30, doblamos en la calle 48 y ahí salimos a la 28 y cuando lleguemos a la 28 ya daremos salida a la ciudad. La otra alternativa vial es ir por la Carrera 25 y hacer el cruce por la calle 47. Y ahí en la calle 47 nosotros nos chocamos con la Carrera 28 y ahí doblamos a mano derecha hacia la salida de la ciudad también. Estas son las alternativas viales que vamos a tener. Pues obviamente hay unas alternativas viales adicionales que son la del cruce del semáforo donde queda la Yennefer Kennedy, pero son como las alternativas iniciales que se están dando para que la comunidad tenga y también disponga de salir con antelación y con tiempo para llegar oportunamente a sus trabajos. Se espera que en dos semanas las obras de este primer tramo estén terminadas.